Y empiezan los segmentos de moda para disfrutar y compartir. Con la llegada de la primavera, Verre dobla la apuesta e invita a conocer su colección de temporada con estos diseños, que gozan de la total aprobación de la teleaudiencia. En imagen es un trío muy urbano de pantalón de algodón satinado color aluminio, que combina a la perfección con la camisa de Bual en tonalidad coralino, en la que se lucen las alforzas en la pechera. El top básico blanco y el cinto trenzado completan esta pasada de Gabriela López. De tendencias muy románticas es este conjunto de falda de algodón color ceniza de largo por arriba de las rodillas. Va muy bien con la musculosa en la gama del rosa que exhibe encaje de algodón en escote y ruedo. El estampado de efecto visual es de la partida en esta colección de temporada y lo hace tangible en este buzo de plumas de yacar negro en un print que mistura grises y negros. Se lo combinó con calza negra de algodón y elastano con botones en las botamangas. En su pasada final, Vivian Breguens desfila un conjunto deportivo de calza Capri Suplex y campera al tono en textura rústica gamusada. Lleva debajo una musculosa blanca de jersey de algodón con recortes. Les recordamos que todas las tarjetas de crédito tienen promociones que se traducen en descuentos y cuotas sin interés. Y fiel a su eslogan de vestir mujeres apasionadas, Ver se encuentra en Agustín González 1057.